Bueno, un saludo, primero agradecerte Gabriel por este espacio y a Blues Federal y también quería mandar un saludo a todos los chicos y las bandas de Blues de todo el país que sé que es un esfuerzo poder estar tocando, desde comprar cuerdas hasta poder armar un lugar y para tocar un espacio, conseguir, así que les deseo lo mejor de corazón para todos. Un gran abrazo y feliz año. Muchas gracias.